¿Qué tal? ¿Cómo les va, niñas y niños? Qué gusto verlas y verlos nuevamente aquí, en Aprende en Casa 3. Bienvenidos a este, nuestro espacio de educación socioemocional. El tema del día de hoy se llama En la Torre del Miedo. Quisiera darle la bienvenida a la maestra Eli. Hola, maestra Eli, ¿cómo está? Hola, Pepe, ¿cómo estás? Ay, yo muy contento de verla. La verdad es que ando un poco cansado. Es que le voy a contar, y le voy a contar también a todos ustedes que me están viendo, que tuve que pedalear lo más rápido que pude porque, pues bueno, es que se me estaba haciendo tarde y salí tarde de casa, en fin. ¿Pero qué te pasa, Pepe? ¿Qué fue lo que te pasó? Te están temblando las manos y las piernas. Además, tu respiración está bien acelerada y además está sudando. ¿Por qué? Ay, maestra Eli, es que, bueno, adivinan y adivinen todos ustedes allá en casa. Detrás de mí venía corriendo a toda velocidad un perro muy grande. Y bueno, yo venía pedaleando y se veía que el perro tenía todas las intenciones de morderme en una piedra. De verdad que me asusté muchísimo. Ah, ya, me imagino tu miedo al creer que te iba a morder. Sí. Pero déjame decirte que por la velocidad en la que rodabas en la bicicleta, pudiste ocasionar un accidente vial o que atropellaran al perro. Dejaste que el miedo se apoderara de tu atención y de esa situación y no valoraste las posibles soluciones. ¿Te diste cuenta? Ay, la verdad es que no, maestra Eli. Sí, ahora que lo dice, pues sí, fui muy afortunado porque solo fue el susto, pero tiene toda la razón. Ahora tendré más cuidado, así podré evitar un accidente. No te preocupes, la clase de hoy creo que te ayudará. ¿Te gustaría saber más sobre el miedo? Sí, claro que sí. Porque creo que el noticiero, el informativo, te ayudará a conocer las intensidades de esta emoción. Ay, maestra, pues qué bueno que me lo dice. Entonces voy a poner mucha atención para conocer más acerca del miedo. Y bueno, ¿por qué no empezamos con el informativo y que ellos nos expliquen qué es el miedo? ¡Vamos a verlo! Bienvenidas y bienvenidos a su noticiero favorito y popular de Aprende en Casa, el informativo. Me da mucho gusto que estén sintonizando este programa especialmente hecho para ustedes. Pero antes de que... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y tú quién eres? Eh, bueno, este, disculpa, es que pensé que eras Gloria la que estaba por aquí. Me asustaste, creí que estaba sola, me dijeron que Alecita no podía venir hoy. ¡Ay! Bueno, disculpa, me presento, mi nombre es Panchito y te saludo con la mano en el corazón. ¡Ay, hola Panchito, mucho gusto! Pues mira, ya que estás aquí, ¿qué te parece si aprovechamos? Concédeme una entrevista para que las niñas y niños te conozcan. ¡Claro que sí! Me gustan las entrevistas. Muy bien, pláticanos. ¿Tienes alguna anécdota que te haya asustado o dado mucho miedo? Ah, sí, ya sé, el otro día mi mamá salió al mercado, me dijo que se iba a tardar como unos 15 minutos y me pidió que no le abriera la puerta a nadie. Y yo soy muy obediente, me quedé así jugando un buen rato y sentí que pasó mucho tiempo. De repente, uy, alguien comenzó a tocar la puerta muy fuerte, diferente a como lo hace mi mamá. ¡Uy, ¿en serio? ¿Y qué fue lo que pasó después? Pues, ay, se me aceleró el corazón. Y la respiración. Y me temblaron las piernas y las manos. No sabía quién era. Sentí mucho miedo. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¿Y luego? Pues, se apoderó de mí una emoción más fuerte que me hizo correr y esconderme debajo de la cama. Así, ¡ay! ¿Sentías horror en ese momento? Sí, eso. Estaba horrorizado. Después dejé de escuchar que tocaban la puerta. Así que salí muy lento. Me acerqué. Puse mi oído así para escuchar. Pues, seguramente era algún vecino que necesitaba algo, ¿no lo crees? Pero, pues, no sé. Como mi mamá me dijo que no le abriera la puerta a nadie y soy un niño muy obediente, no abrí. Además, todavía sentía así, ¡horror! Uy, hiciste muy bien en no hacerlo. No debemos abrir la puerta de nuestra casa cuando estamos solos o solas. Y no conocemos a quien toca nuestra puerta. Espera, Ale, porque viene lo peor. Prepárate. Otra vez tocaron a la puerta. ¡Pam! 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 Y entonces lo hicieron con una intensidad. ¡Ay, que parecía que la tiraban! ¡Ay, ay, ay! Grité asustado. ¡Qué horror! Ya quiero que termine tu anécdota. Pero como no quiero llegar al pánico, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Y vamos a ver una historia que nos habla de la tragedia, miedo y regulación de emociones. ¡Sí! Vamos con Cana, quien platica con las niñas que juegan tocho. ¡Hola, niñas y niños! Que sintonizan el informativo. Los saluda Cana y el día de hoy nos encontramos con Casandra y Paula, dos pequeñas que practican un deporte que seguramente les sorprenderá y seguramente también algunos de nuestros alumnos y alumnas les causará un poco de temor ya que es un deporte de contacto, el tochito bandera femenil. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias, bien. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues, nos gustaría que nos contaran acerca de su experiencia con respecto a ¿por qué eligieron este deporte? Yo lo elegí porque mi papá lo practicaba y como lo practicó, pues yo lo empecé a practicar y ya me llamó la atención. Muy bien. A mí por el hecho de que me llamaba mucha la atención y se me hizo muy divertido al momento de empezar a practicar este deporte. Ah, qué bien. Oigan, ¿y cuánto tiempo han practicado este deporte? Yo llevo nueve años. Yo llevo ocho años. ¿Ustedes que empezaron muy pequeñitas? Sí. Oigan, y al realizar esta actividad, platíquenos en qué momentos han sentido temor o miedo. Yo tengo el temor y a la vez miedo de, en una final o en una semifinal, perder o cometer errores en el partido que afecte a mi equipo y, pues, decepcionar a mi equipo, a mis coaches y a mis padres. Yo he tenido el miedo de llegar a lesionarme y que esa lesión sea grave y que dure bastante tiempo para perder, como para perder tiempo de practicarme el deporte. Oigan, ¿y cómo superan esta emoción de miedo o de temor? Yo lo convierto en una meta y, pues, tengo que alcanzar esa meta para superarla y a la vez estoy superando ese temor que tenía. Y yo, este, trato de esquivarlo y tratar de convertirlo en un logro más para poder seguir adelante. Bueno, y esto en el ámbito personal, ¿y cómo transforman esta emoción para el ámbito colectivo, o sea, en equipo o en familia? Yo, este, confío en mis coaches, en mis padres y en mi equipo. Lo transformo en confianza, ya que si confío en ellos, no, yo sé que ellos me van a confiar en mí y me van a apoyar, ya sea bueno o malo el resultado. Muy interesante. Yo, pues, sigo basándonos en el hecho de la confianza, confiando en mis compañeras, en mis coaches, en mi familia, y, pues, sí, eso de la confianza. Muy bien. Oigan, y por último, ¿qué le dirían a todas las niñas y todos los niños que nos están viendo acerca de la importancia de transformar tu temor o tu miedo para el bienestar propio y para el bienestar colectivo? Que conviertan ese temor o ese miedo en una meta para que puedan superar esa meta y tengan un buen resultado ustedes y la gente que los rodea. Yo tratando de esquivar esos miedos y seguir adelante y le verán cosas maravillosas. Bueno, pues, qué interesante escuchar la experiencia de estas dos jovencitas que se atreven a practicar un deporte de contacto que es bastante rudo, ¿verdad? Las felicitamos por eso. Y, bueno, pues, muchísimas gracias a Casandra y a Pau. Y nosotros volvemos al informativo. ¡Ahora me dieron ganas de practicar tochito! Sí, qué interesante y educativo, Ale. Y además, me siento un poco más tranquilo, sí. Sí. ¿Te diste cuenta que cuando distraemos nuestra atención de una situación desagradable, es más fácil regular nuestras emociones? Sí, cierto. Y, bueno, ahora que ya sé que estás un poco más tranquilo, sígueme contando tu emocionante historia. Ah, pues, verás, ¿recuerdas que te contaba que de repente volvieron a tocar la puerta? Ajá. Y, pero, ahora con una intensidad que parecía que la tiraban. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Pues, que me voy dando cuenta que alguien giraba lentamente la llave en la cerradura de la puerta y otra vez grité de espanto. ¡Aaah! ¡Ay! Tragué saliva. Respiré. Y corrí a esconderme de nuevo. ¡Ay! Sí, sí. Oculté mi rostro y no quería ver. ¡Ay! Estás haciendo que aumenten los latidos de mi corazón de nuevo. ¡Ay! Pues, es que escuché cómo se cerraba la puerta. ¡Y! ¡Uy! Y logré escuchar unos pasos dentro de la casa. ¡Ay! ¡Ay! Entré en pánico. Quería llorar y gritar. ¡Ay! Calma, calma, Panchito. ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres que vayamos a otra pausa para distraer nuestra atención? No, no, Ale. Puedo terminar mi historia. Sí, te sigo contando. Al escuchar los pasos... ¡Pah! No grité ni lloré. Ajá. Estuve atento para saber quién había entrado a la casa. Ajá. ¡Bien! Enfrentar las situaciones difíciles también es una forma de regular nuestra emoción. Pues, sí, abrí los ojos. Ajá. Pero no vi a nadie. ¡Oh! Solo oía que alguien buscaba algo. Escuchaba que iba de un lado para otro. Estaba decidido a regular mi emoción y averiguar quién había entrado. Pero de repente escuché la voz de mi mamá diciendo, Panchito, ya llegué, vamos a desayunar. ¿Qué tal, eh? Estuvo de miedo, ¿verdad? Lo bueno es que me controlé y antes de hacer algo como gritar y llorar o algo así, pues, pude descubrir quién era realmente. Así es. En todas las situaciones de la vida, las que pasan en la casa y las que suceden en la escuela, pasamos por diversas emociones. Y al regular estas emociones, podemos tomar la mejor decisión y lograr lo que queremos. Sí, pero por el momento, pues, ya me tengo que ir. Me encantó conocerte, Ale. Hasta pronto a todas las niñas y los niños que están en este hermoso y valiente país. ¡Sí! Claro, gracias por todo tu tiempo, Panchito. Qué bueno que estuviste con nosotros. Hasta pronto. ¡Adiós! Adiós. Te recuerdo que nuestras líneas están abiertas. Cuéntanos alguna de tus anécdotas. Donde hayas sentido temor, susto, horror o pánico. ¡Ay! Es nuestra primera llamada. ¡Adelante, producción! Que un día iba muy distraída en la calle y perdí a mi mamá de vista. Cuando levanté la mirada, ella ya no estaba. Tuve tanto miedo que me quedé congelada y mi boca no podía decir ni una sola palabra. Escuché que mi mamá me gritaba y corría hacia mí. Mi mamá me explicó que debo ir mucho más atenta cuando estoy en la calle. Porque hay gente mala que me puede hacer daño. También me dijo que debo regular mi miedo para poder pensar claramente lo que debo hacer para ponerme a salvo y no paralizarme. Praticamos sobre los riesgos y decidimos algunas cosas para cuidarme mejor. Uno. Decidí aprenderme de memoria el nombre completo de mi mamá, la dirección de mi casa y el número telefónico de mis papás. Una de mis habilidades es que puedo aprenderme cosas de memoria muy rápido. Dos. Si me vuelvo a perder, buscaré la ayuda de una policía. Y tres. Si algún desconocido quiere llevar, debo gritar muy fuerte y pedir ayuda. Ahora cuando voy a por la calle, siempre tomo de la mano a mi mamá. Estoy mucho más atenta a lo que pasa a mi alrededor. Me gusta expresar mis miedos con mi familia porque pueden darme consejos y ayudarme a encontrar una solución. Si ven que no estoy reaccionando de la mejor manera, me lo dicen. Y así voy aprendiendo a reaccionar mejor. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Gracias, Joana, por compartir esta experiencia. Nos muestra que es muy importante que nos demos cuenta cómo va creciendo la emoción del miedo. Pues puede hacerse más intenso y convertirse en horror. O menos intenso y solo ser un susto. Y para ello juega un papel muy importante nuestra memoria emocional. Veámoslo. ¡Hola a todos! Yo soy Creative y hoy estoy aquí para ayudarles con la emoción del miedo. Así que conseguí el juego más divertido en un tamaño intimidante. ¿Qué les parece? Esta torre va a representar el día de hoy el miedo que le tuve a las arañas. Este miedo fue muy desagradable. Porque cuando me encontré alguna vez con una de ellas, pues la vi y ¡ah! Salté y grité y me dio muchísimo miedo. Pero investigué acerca de ella. Conforme fui investigando, descubrí que ese tipo de araña no es peligrosa. Así que mi miedo fue desapareciendo. Pero, fíjate muy bien. En otra ocasión, yo iba caminando y me encontré con otra araña. Una araña similar. Esa araña, pues solo me causó un pequeño susto. Porque ya sabía que esa especie no representa un peligro para mí. Entonces, fui construyendo. Un día salí al campo y me encontré con una araña violinista. De esas que sí son bien peligrosas. Y entonces yo me dije, ¡Creative! Debes tener precaución. Porque la verdad, sí me causó horror que me pudiera picar. Pero, solo la araña caminó, caminó, caminó. Siguió su camino. Ni siquiera me hizo caso. Entonces yo la observé. Respiré. Logré relajarme. Volví a respirar. Pude observar que se alejó. No estaba ya cerca de mí. Esta parte es muy importante. Sobre todo cuando sientes horror o pánico. Cuando tengas estas emociones de horror o de pánico, ¡cuidado! Primero, valora la situación. Revisa qué es lo que te amenaza. Toma en cuenta si esa amenaza representa para ti un riesgo. Y si te es posible, ¡investiga! Porque así puedes decidir si te alejas, o si te pones a salvo, o corres, o buscas alguna forma de enfrentarlo. Espero que con esto que les acabo de explicar, haya quedado más claro todas las integrantes de la familia del miedo. Y también las intensidades con las que los sentimos. Es muy importante que tú las definas, las entiendas y las regules. Yo soy Creative y te invito a que vayamos al informativo con la maestra Ale. Esa es una buena forma de empezar a regular tus temores. ¡Qué buena aportación de Creative! Ahora vamos a escuchar una experiencia de un alumno. ¡Adelante! Tengo 10 años y una de mis clases favoritas es educación socioemocional, porque me ayuda a conocer mis emociones y sentimientos. Bueno, les cuento mi historia. Mi abuela tiene un árbol de naranjas muy grande y siempre me regala algunos cuando voy a su casa. Un día llegamos y mi abuela no había tenido tiempo de cortarlas. Yo tenía mucho antojo de naranja, pero mi abuela no podía cortarlas en ese momento porque estaba cocinando. Así que decidí subirme al árbol y no le avisé a nadie. Al principio fue divertido buscar la mejor manera de trepar por el tronco y subir entre las ramas. Pero cuando traté de jalar una naranja, mi pie resbaló y empecé a caer. Como pude, me sujeté de una rama. Me aferré con todas mis fuerzas. Tenía mucho miedo porque sabía que si me soltaba podía lastimarme. Así que me abracé a la rama lo más fuerte que pude y luego le grité muy muy fuerte a mi abuela. Mi abuela escuchó mis gritos y corrió a ayudarme. Sé que hice mal en subirme al árbol sin avisar a alguna persona adulta, pero también sé que fui muy valiente al reaccionar positivamente ante un peligro. El miedo invadió mi cuerpo por un instante y activó mis sentidos para buscar una solución que me permitiera ponerme a salvo. Me gusta mucho compartir mis historias y poder ayudar a otros. ¡Hasta pronto! Después de todos esos increíbles reportajes, no cabe duda que puede ser más claro que el miedo siempre nos mantendrá a salvo de cualquier situación que ponga en riesgo nuestra vida. Pero bueno, por el momento, esa es toda la información que tenemos del informativo. Gracias por sintonizar una vez más este increíble noticiero que hacemos con mucho cariño. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Guau! ¡Qué padre estuvo el noticiero! Y sobre todo, traía mucha información, ¿verdad, Nuestra Eli? Sí, con las respuestas de las niñas y los niños, me imagino que te sientes mucho mejor. Sí, estoy mucho más tranquilo. Y bueno, aunque sienta miedo, creo que puedo ahora gobernar mis emociones. Por ejemplo, uno de mis miedos más grandes es que hay un temblor. Esto a partir del que vivimos en septiembre del 2017. Yo me atrevería a decir que a veces hasta me da pánico. El pánico entra en un nivel más alto que es de una intensidad mucho más fuerte que el miedo. Pero es así. Sí, así es. Mira, para que entiendas bien, te pongo un ejemplo. ¿Recuerdas el perro feroz? Sí. ¿Que te llegó correteando en la mañana? Sí, sí, claro. Me acuerdo perfecto que yo iba pedaleando y él venía muy cerca y la verdad es que me dio mucho miedo porque le veía yo sus fauces y sus dientes así enormes. Bueno, esa fue una reacción de miedo para protegerte ante una amenaza. Dime ahora, ¿le tienes miedo a los perros? Pues la verdad es que no, Maestra Eli. Digamos que el susto que me dio el perro fue porque pensé que me iba a morder. Pero pues nada más por eso, como le repito, lo primero que vi fue sus dientes enormes y eso fue lo que detonó en mí el miedo. Ok, pláticame entonces para que tu temor se convirtiera en terror a los perros, ¿qué fue lo que hiciste? A ver, a ver, yo pienso, yo creo que el perro pues me correteó porque venía en la bicicleta, pero si hubiera yo ido caminando, a lo mejor no me persigue. Además, no todos los perros persiguen furiosamente a las personas que pasan por la calle. Por eso creo que no me va a hacer nada de miedo o de terror o de pánico todos los perros. Creo que nada más fue este. Efectivamente, utilizaste tus pensamientos para valorar la situación y actuar en consecuencia y así lograste regular tus emociones de temor. Y bueno, maestra Eli, solamente ya para terminar esta clase tan interesante, ¿qué les parece si recordamos lo que aprendimos el día de hoy? En primer lugar, que el miedo es una forma de poner al cuerpo en alerta ante una amenaza. En segundo lugar, que tiene diferentes intensidades. Así es. Mira, imagina que tenemos una torre. Ajá. En el primer piso está el temor, el cual es una sospecha de que algo desagradable o perjudicial te puede suceder. Muy bien. Entonces, ahí está el temor en el primer piso. Ajá, es el primer piso. Después de ese primer piso tenemos el susto, el cual es una impresión momentánea producida por algo inesperado y repentino. Entonces, tenemos al temor, al susto. Sí. El tercer piso de nuestra torre sería el miedo. El miedo es una emoción que se caracteriza por ser una sensación intensa, desagradable por la percepción de un peligro. Y en el cuarto piso está el horror. ¡Ay! Que es una forma más intensa del miedo y es causada por algo terrible y espantoso. Por último, y en lo más alto de nuestra torre, lo que se encuentra es el pánico. El pánico es el miedo más grande, una ansiedad intensa que nuestro cuerpo y nuestro cerebro hace que se active de manera involuntaria. Es decir, que nuestra reacción al pánico es más difícil de regular. Estas emociones se pueden presentar ante estímulos que percibes como peligrosos, reales o a veces imaginarios. Y la intensidad varía tanto en la sensación y expresión corporal como en la respuesta. Entonces, es muy importante reconocer que tengo miedo y diferenciar entre sus intensidades para reaccionar de la mejor manera ante cualquier circunstancia, tanto de manera personal como colectiva. ¿Qué te parece si ahora les decimos a los niños y las niñas cuál es el reto de la clase de hoy? ¡Ah, excelente! Es muy importante que lo hagan. Así que el reto del día de hoy será hacer un cuadro en el que escribas lo siguiente. El temor, el susto, el miedo, el horror y el pánico. Y una vez que tengan la tabla, deben dibujar debajo de cada palabra qué es lo que los produce o qué les ocasiona sentir cada una de ellas. Muchas gracias, maestra Eli, por la clase del día de hoy. Gracias a ti, Pepe, y gracias a los niños y las niñas que nos acompañaron. ¡Excelente! Pues por hoy terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la clase de educación socioemocional. El tema fue en la Torre del Miedo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡No te vayas porque continuamos con Ciencias Naturales! ¡Adiós! ¡Ay, pero antes tenemos que hacer una pausa activa, ¿eh? ¡Vamos, levántense todos! ¡Arriba! Maestra, ¿me acompaña? Claro. ¿Le parece si hacemos como cuando me perseguí el perro en la bicicleta? ¡En la bicicleta! ¡Y no! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos y vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión como si si quiéramos alcanzar el cielo. ¡Venga! ¡Uno! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Con fuerza! ¡Que se vea! ¡Bien, Jair! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Exacto! ¡Así es! ¡Así es! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a hacer la demostración! ¡Flexión! ¡Extendo! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Bien, Jair! ¡Muy bien! ¡Con fuerza! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Bien! Descansamos, Jair Bajamos los brazos Respiramos Respira profundo Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps Nos vamos a parar derechos Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados Bajamos Flexionamos ¡Exacto! ¡Muy bien, Jair! ¡Así! ¡Exacto! ¡Con fuerza! ¡Que se vea! ¡Bien! ¡90 grados! ¡Perfectamente bien! ¡Realizado! ¡Una vez más! ¡Bien! Flexionamos a 90 grados Bajamos Flexión Extensión Flexión Extensión ¡Muy bien, Jair! ¡Exacto! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Otra más! ¡Una vez más! ¡Con fuerza! ¡Que se vea! ¡Otra más! ¡Bien! ¡Descansamos! Agitamos nuestros brazos Para descansar Respiramos Respiramos Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros Lo que vamos a hacer Nos vamos a parar Vamos a abrir el compás de una forma que se sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros ¡Bien, Jair! ¡Exactamente ahí! ¡Exacto! ¡Ahí! elevamos bajamos elevamos bajamos abrir nuestros brazos lateralmente muy bien a la altura de los hombros ¡Bien! ¡Exactamente ahí! ¡Está bien hecho! ¡Leír! ¡Exacto! ¡Ahí! ¡Con fuerza! ¡Respiramos! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas ¡Contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-72-0413 100 líneas También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3 los puedes encontrar en la siguiente liga aprendencasa.cep.gov.mx ¡Gracias!